Que tal chicos, hoy vamos a comparar la Vega 8 vs la RX 570 Vamos a comparar que tanta diferencia hay entre jugar con la integrada y con ya una gráfica dedicada A ver si es que vale o no la pena actualizar Vamos a probar 5 juegos, Fortnite, Apex Legends, CSGO, Devil May 35 y Star War Así que comencemos Fortnite, los dos están competitivos Por la parte izquierda vamos a tener siempre la RX 570 Y por la parte derecha vamos a tener la Vega 8 Y como pueden ver en el lado derecho tenemos 40-50 FPS No llegamos a los 60 casi Pero en el lado izquierdo superamos por momentos los 100 FPS Mayormente paramos arriba de los 100 FPS Llegamos hasta los 120-150 Por algunos momentos, acá se nota la diferencia No es casi el triple de los FPS que podemos tener con la integrada Así que en este juego les llegamos aproximadamente 3 o 4 veces más FPS Así que les da un poco con el video, seguimos con el juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no me equivoco, está en la parte derecha con la Vega 8 Está en gráficos altos pero 720p Podemos ver los FPS notorios que les haga de ventaja Luego ya cambiaremos de configuración Ahorita está en la parte izquierda con la RX 570 Ahorita está a 720p Alto si no me equivoco o bajo En la parte derecha sigue en todo bajo Ahora cambio y ahora está en todo bajo La Vega 8 Fuimos con Apex con Apex Legends En la parte izquierda tenemos 1080p con RX 570 en la parte de chat 1080p con la Vega 8 Ya casi es un super notorio cambio de FPS de 30 fps hasta 25 baja con la vega 8 y con la rx 570 pues llegamos así y superamos siempre los 60 fps luego con la rx 570 ponemos todo en alto igual nos sigue dando un buen rendimiento arriba de los 60 fps mientras que con la vega 8 no sigue dando un montón de tirones en 1080p todo bajo este es uno del juego donde si se nota la diferencia pues abismal y seguimos con star war en star war pues en la parte derecha tenemos a la vega 8 que está con los gráficos medios pero 720p en la parte izquierda la rx 570 con gráficos épicos a 1080p y acá pues date cuenta la diferencia en uno se mantiene entre 30 y 40 fps pero dropea de vez en cuando muy fuerte y en el otro pues va como que más seguido los fps no llegamos a los 60 pero estamos todo en un épico 1080p de 720p a 1080p en épico pues hay mucha diferencia de calidad gráfica y todo eso de él se nota mucho la mejora se nota menos los cortes llega también pues es un gran cambio no que se va a notar muchísimo seguimos con resident evil 2 remake en la parte derecha la vega 8 la parte izquierda rx 570 en la vega 8 estamos jugando con 720p todo está en bajo y en la parte izquierda está todo en alto y si no me equivoco en otra también algunas cosas en alto y otras en ultra en 1080p se nota también muchísimo la diferencia de pasar a 34 fps es que a veces llegaba hasta 50 60 pero nunca se mantiene 60 pasar a 1080p con una configuración alta ultra a más de 30 fps es 40 entre 60 habría mucho depende del lugar donde estés pero igual es súper jugable y seguimos con la parte derecha tenemos a la vega 8 720 todo en bajo y con la parte izquierda la rx 570 que está en alto todo en alto si me gusta todo el máximo a sólo una o dos cosas que estaban desactivadas pero igual de pasar a 30 40 que casi nunca llegaba a 60 fps con la vega 8 en la vega 8 720 todo en 1080 que está todo en 1080p con gráficos al máximo y supera los que se mantiene a 60 fps pues se notó muchísimo la verdad se siente mucho más fluido que con la vega 8 así que hasta acá sería el vídeo si quieres ver los textos completos están en la descripción y hasta luego